Ahora mismo, de verdad, no es momento de entrar en más luchas y no es momento de mantener las excusas. O sea, lo que necesita la humanidad es amor y es consciencia. Ya basta de tener la razón de justificar, de excusar, de señalar con el dedo y de culpar a entidades o personas que tú no tienes nada que hacer ahí. Me da igual de quién hablemos, si de los gobiernos a la luz o de los gobiernos en la sombra. Me da igual. ¿Tú puedes modificar eso solamente cuando un número determinado de seres humanos estén en el centro de la consciencia? Eso cambiará. Pero quejándome y señalando, eso no va a cambiar. ¡Estamos en vivo! ¡Tribu querida junto a la gran Virginia Blanes, directo desde España! ¡Hola, Virginia hermosa! ¿Cómo estás? Encantada de compartir este espacio. Estoy muy bien, la verdad. No me puedo quejar de nada. La alegría inmensa es mía, sobre todo, y de la tribu. Porque, bueno, tenerte con nosotros presente, Virginia, realmente es una alegría inmensa. Y recién salidito del horno tenés, que estábamos viendo, compartiendo y convidando, como diríamos, un nuevo curso. Virginia, contanos un poquito qué te motivó. Lo que me lo motivó fue, bueno, yo empecé por necesidad de paz interna a trabajar mi mente con 18 años. Y, claro, en todos estos años que han pasado, que es un trabajo constante, como si te quieres trabajar el cuerpo, el encontrarme que muchas personas se meten en el mundo espiritual buscando milagros y buscando magia, que sí existen, pero si tú no tienes tu mente educada, no es posible. No es posible porque tu propia mente te va a boicotear y te va a mantener una reiteración de sufrimiento. Entonces, una mente mal educada engancha con el miedo. Y, claro, con la que está cayendo este año, 2020, si no tienes esa educación, si no tienes ese hábito de aprender y saber decirle a tu mente, silencio, calla, no sigas con este pensamiento o de decir, ¿este pensamiento de verdad queremos tenerlo? O sea, nos nutre. ¿Qué me trae de bueno este pensamiento? Entonces, cuando tienes la mente educada, esa voz es como, uh, no, 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 no queremos tener este pensamiento. Entonces, ya ese pensamiento desaparece. Si no, lo que oyes, lo que se mueve, te vas enganchando y se va haciendo grande, como una luz, se va haciendo grande, una bola de pensamiento tóxico, que es lo más dañino que hay porque de ahí deriva al emocional. Entonces, es una emoción de miedo, de ira, de contención, de rabia que te va envenenando. Entonces, no hay mayor tóxico que tú. A ver si voy comprendiendo. La invitación es no mente, no emoción. No, o sea, tenemos mente, tenemos emoción, tenemos físico, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos... Y somos todo eso. Pero todo eso tiene que estar en equilibrio. Entonces, en el momento nos adiestran desde que nacemos. Claro. Nos adiestran en todos los países, ¿no? Esto no, por desgracia, ya es global desde hace mucho rato, en que nos desconectemos de nuestra esencia. Al desconectarnos de nuestra esencia, dejamos, se mustia nuestra parte espiritual. Y va cogiendo dominio la parte mental. Porque además, dependiendo, y aquí sí depende de cada hogar y de cada familia, hay familias que te permiten llorar, hay familias que te permiten gritar, pero las familias no te enseñan, en general, a educar tus emociones y a responsabilizarte y a gestionar tus emociones. Entonces, te enseñan a contenerlas. Y la mente es la que se hace la tirana. La mente se alía con el ego mal educado y ya no deja espacio ni para la parte espiritual, ni para la parte emocional sana, no deja espacio para lo demás. Desde ahí, somos esponjas, unos más que otros, pero en general somos esponjas que vamos percibiendo la energía del ambiente. Nuestro inconsciente, mientras tanto, nos está sacando las cosas que tenemos que resolver y que tenemos que sanar y que tenemos que descubrir. Y en medio de eso, la mente se mete en una rueda, como los ratones, en que está repitiendo todo lo que está mal y como está mal ahora, va a estar mal mañana. O como estuvo mal ayer, va a estar mal mañana. Me saca del presente, me desconecta del corazón y desde ahí no hay opciones de paz ni de amor. Sí. Esta esencia que vos nombrás, que, a ver, te voy siguiendo con el hilo, vos andá corrigiéndome porque tiene mucho que ver lo que vos contás con lo que uno interpreta, ¿no? Porque a veces la interpretación es muy mental. Decime si me voy equivocando o, digamos, intentando alinear con tu transmisión, ¿sí? Entonces, esta esencia que teóricamente yo la interpreto como que no podemos conectar por una mente mal educada. Claro. Digamos, ¿cómo fue tu experiencia? Porque vos consideras también que cada ser, digamos, aunque estemos con un patrón común como ser humano, entre comillas, y podamos aplicar leyes universales a todos, pero, digamos, la experiencia de transitar, encontrarnos con esa esencia, es muy individual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, sí, es cierto, estamos todos en la misma experiencia, pero cuando hablo de la esencia, llámalo alma, llámalo misión personal, llámalo como quieras, pero es la, llámalo intuición si quieres. O sea, al final, el nombre que se le ponga, pero si yo no conecto conmigo, si yo no me conozco a mí, si yo no profundizo en mí, yo no puedo conectar con esto. Estoy en la escafandra de la mente, que además energéticamente la gente mental va como con una escafandra terrible, gris. Estoy en esa nube gris que me pesa, pero no estoy aquí, y no sé quién soy. Y mientras no sé quién soy, no puedo recordar que soy digna de ser amada, no puedo amarme. Y mientras yo no recuerdo, yo no me conozco y yo no recuerdo que soy digna de ser amada, yo no puedo de verdad empezar a manifestarme y a cumplir mi propósito vital. Entonces, me quedo atrapado en la necesidad de seguridad, en el no brillar para no molestar, en el entramparme con un banco para tener no sé qué tipo de posición de cara a la galería, en el echarle la culpa a los demás, sea la pareja, los hijos, los padres, los políticos o el bicho. Puedo tomar cualquier forma. ¿Tenés ganas de contarnos, a ver por qué, de todos los vídeos que he visto, has, digamos, como vislumbrado parte de tu experiencia desde niña, que viene con esta intuición, se puede decir, de escribir, si tenés ganas de empezar a contarnos desde ahí, y cómo fue todo este tránsito para decir, pucha, estoy un poco más cerca de mi esencia, ahora sí estoy más, digamos, porque no sé si se termina, ¿no? Pero si tenés ganas de empezar, porque también veías, de lo que vos tenías ganas de hablar, eso te quería preguntar. Acá, viste, vos dirás, bueno, esto sí, esto no. Así que, ¿qué pasó de esta niña? Pues, mira, es cierto que mi condición de ver desde siempre me complicó mucho una parte de la vida, que era que no había nadie a mi alrededor que viera, ni que estuviera para nada metido ni en temas de consciencia, ni de espiritualidad. Entonces, eso te da una soledad muy dura, muy dura, porque además siendo un, era una niña y era una niña humana, entonces sentía el miedo o las necesidades de un niño humano y tenía que estar viviendo entre, de forma simultánea, entre esas realidades, entre esas dimensiones y entre eso, ver unas cosas y que en la Tierra funcionaran de otra manera, totalmente diferente, que no, que no era coherente. Entonces, eso fue duro, en la adolescencia fue igual de duro y la parte buena, pues que siempre he tenido muy claro que esto es un juego, que esta no es la realidad. Entonces, hasta que aprendes que los juegos son para jugar y para gozar y ya está, pues esto da una transición. Una vez que aprendes eso, en mi caso, y esto sí, yo lo hablo desde lo personal, fue el dejar de luchar. O sea, no hay luchas, no hay malos, hay personajes aparentemente malos o disfrazados de malos, pero no hay una oscuridad que vaya en contra de nadie. No hay mayor oscuridad que nuestra oscuridad. Y esa oscuridad es la ignorancia. Y la ignorancia es la que nos empuja al sufrimiento. Entonces, en el momento que me cansé o que lo vi, o llámalo como quieras, el decir, no hay ninguna batalla que ganar, no hay ningún malo al que convertir en bueno ni ninguna persona a la que yo pueda sacar de su sufrimiento mientras ella no quiere salir. Y el soltar todo eso y responsabilizarme únicamente de mi paz, de mantener mi serenidad y mantener mi paz. Entonces, eso sí es todo un camino y eso es un camino que, bueno, pues me siento muy afortunada y muy agradecida de haberlo andado porque llego a este momento y es más difícil que caiga en las trampas del miedo o en las trampas del ponerme de lado de algo porque eso me va a llevar a estar en contra de otro lado. Y cualquier lado forma parte de mí, solo que yo elijo manifestar una parte u otra. Pero esa consciencia de que somos todo y de que todo lo que vemos, todo lo que existe está ahí para nosotros. Y por muy feo que sea lo que estoy viendo fuera, estoy viéndolo no por casualidad, ni porque haya un dios cruel o unos demonios crueles, sino porque me está mostrando una herida mía que aún tengo que sanar, me está mostrando una zona de mi sombra que no he querido transitar, me está mostrando algo que es para mí. Entonces desde ahí quedo luchando en contra de lo que el universo me está regalando. Virginia, me nacen más preguntas. Bien, ¿qué pasa? Está buenísimo esto de que no hay malos exteriores. Pero a ver, sí, suponte. Nace un niño en este mundo y el 90% es criado por padres dormidos, porque ni siquiera se pregunto, o por accidentes nacen los niños, muy pocos proyectados, no importa, no vamos a generalizar. Pero en este adormecimiento de padres, por alguna información que tengo de este jugo al que vos nombrás, que también es electromagnético, que tiene que ver con energías, si a vos, de chiquito apenas naces, antes de ser amomantado por tu madre, van y te meten una vacuna con metales pesados para que este electromagnetismo se desconecte y la conciencia no se active. Digamos, ¿tenemos menos posibilidades? ¿O sí o sí, por más que nos bombardeen con todos los tóxicos, la conciencia y el alma se van a revelar en algún momento? ¿Qué pasa en este caso? Si no pudiera, si no fuéramos capaces, no estaríamos aquí. Entonces eso es lo que no hay que olvidar. Y al final lo importante no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos nosotros con eso. A mí también me pusieron vacunas nada más no hacer. Y a mí también me criaron dos personas dormidas, que lo hicieron como supieron. Entonces, bueno, evidentemente cada uno va a lo que le dé la gana, pero ya basta de excusas. Ya basta. Entonces, ahora mismo me da igual si el 5G o lo que estén echando en el agua, es que me da igual. Tenemos una ventaja que va a sonar muy feo, pero es que somos como las cucarachas. O sea, según nos van metiendo el veneno, una capacidad de adaptación a ese veneno y bueno, pues algo se modificará, algo se tocará, pero si yo no creía que mi alma es mucho más grande que cualquier veneno que me puedan meter de la forma que sea, yo no estaría aquí. no estaría aquí, no tendría fe en la humanidad, no me dedicaría a lo que me dedico, seguramente estaría muerta ya. Entonces, solamente la mentalidad de víctima se mantiene apegada a las excusas. Solo la mentalidad de víctima. Y en esta vida todos hemos nacido para ser emperadores. Tenemos la sangre real que nos permite ser los reyes de nuestra vida, pero desde la mentalidad de víctima solamente vas a funcionar como un esclavo. Y si es lo que la gente quiere, que así sea. Pero, claro, desde la mentalidad de víctima, desde la mentalidad del esclavo, vas a seguir culpando a los demás. Y fijaos en lo que tiene el otro sin pararte a pensar el precio que ha pagado el otro. Y que no es de la cuna que viene, sino la actitud vital de cada cual lo que te lleva a determinados estados. Entonces, ahora mismo, de verdad, no es momento de entrar en más luchas y no es momento de mantener las excusas. O sea, lo que necesita la humanidad es amor y es consciencia. Ya basta de tener la razón de justificar, de excusar, de señalar con el dedo y de culpar a entidades o personas que tú no tienes nada que hacer ahí. Me da igual de quién hablemos, si de los gobiernos a la luz o de los gobiernos en la sombra. Me da igual. Tú puedes modificar eso solamente cuando un número determinado de seres humanos estén en el centro de la consciencia, eso cambiará. Pero quejándome y señalando, eso no va a cambiar. Porque cada vez que señalo, lo que me estoy diciendo es que tengo que cambiar yo. Y mi responsabilidad llega hasta donde llega. Y yo puedo hacer que mi vida hoy, y yo funciono mucho con el solo por hoy, solo, nunca, nunca entro en, o procuro o no hacerlo, entrar en propósitos grandes a largo plazo. Entonces, yo hoy me voy a ocupar de ser feliz. Me doy el permiso hoy de ser feliz. Mañana ya veré qué pasa. Porque si no, luego se pone de uñas cuando lo hacemos tan grande. Entonces, yo hoy me puedo ocupar, me puedo responsabilizar de mi paz, de que pase lo que pase en mi vida, voy a observarlo, voy a ver para qué me está sucediendo. Y me voy a dar cuenta que si me está sucediendo es que yo tengo herramientas para, desde la ternura, sanar lo que hay ahí. O comprender, o profundizar, o descubrir, o iluminar, o un montón de cosas. Pero si yo hoy, igual que ayer, igual que hace el 90% de la humanidad, me dedico a intoxicarme mentalmente, justificando que mi tóxico mental tiene razón de ser por lo que me están diciendo en los medios, o por lo que estoy viendo en la calle, o por cómo está el mundo, estoy poniendo el poder fuera y estoy esperando que me salven los extraterrestres, los políticos, la sanidad, o el sun sun corda, me da igual. Pero solamente me puedo salvar yo. Y hace mucho tiempo en mi curso en el corazón del dragón, que son los códigos de ascensión, desde el 98, diciendo, no es tiempo de mirar fuera, es tiempo de mirar dentro. Es tiempo de que tú te conozcas, tú te descubras, tú cojas tu poder y tú te transformes. Y la alquimia y la magia empieza ahí. Y todo lo que es mirar fuera y pensar en lo que hace o no hacer de enfrente o lo que debería hacer, tú no sabes lo que harías en su caso, que es lo de siempre. Perdona la expresión, pero ¿qué coño me vas a contar de la felicidad si tú no eres feliz? ¿Me vas a decir a mí cómo tengo que vivir si tú eres infeliz? Total. Entonces, yo me ocupo de mí, que no es poco, y los demás que hagan lo que consideren. Entonces, no, de verdad, es que me da igual, o sea, yo nací muerta, nací muerta y una vez que me reaniman me meten las vacunas y a la semana me ponen más vacunas que sigo teniendo una cicatriz que estoy a punto de morir otra vez. Entonces, ¿cuál es la excusa? Venga, ahora el 5G, si es que me, ¿qué es una mierda? Pues es una mierda, pero es nuestra mierda. Y si eso se ha dado es porque todos los humanos lo hemos permitido. Entonces, ya está estando bien de estar señalando, de estar justificándonos, de me va mal porque este lo ha hecho mal. No, si te va mal es porque tú no te has responsabilizado de tu vida o porque tú has elegido ese camino para descubrir. Y hay mucha gente que elige el camino del sufrimiento y lo digo muchas veces, dicen que a veces hay que atravesar entero el infierno para llegar al cielo. Entonces, si tu camino de evolución es el sufrimiento hasta que te aburras, pues bendigo ese camino porque el día que te aburras vas a salir y vas a iluminar. Pero desde el poner el poder fuera, justificar, excusar, quejarme, lamentarme y culpar, no. Y de eso la gente no se aburre porque quien está ahí todavía no ha entrado en el desgarro del sufrimiento real. Y no es necesario, o sea, no es necesario transitar ese camino. Ahí, simplemente con que te des cuenta de que esto es un juego, llámalo realidad virtual, llámalo como quieras y que tú puedes vivirlo de otra manera, ya puedes dejar de sufrir. Y en la medida en la que de verdad estás dispuesto a crecer en consciencia, el sufrimiento desaparece. El dolor puede seguir estando. Puede haber procesos dolorosos, despedidas dolorosas, descubrimientos dolorosos, de ti mismo incluso. Pero ya no está el sufrimiento, ya no está el me regodeo en el sufrimiento y me sigo lamentando esperando que alguien cambie mi realidad porque yo lo hago. Tú lo vales y tú puedes. Entonces, deja de mirar fuera. A la vaya de pichín te acabo de echarla. ¿Qué mujer? ¡Qué mujer! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué potencia! Digamos, ¿qué nivel de... A ver, empoderamiento me transmitís, me transmitís. Digamos, ¿viste como un bailarín clásico que no se va de eje nunca y que puede girar toda su vida en el... A ver, tenés ganas de compartir un poco con la tribu porque muchos recién por ahí te están descubriendo, viste que siempre hay público nuevo. Sí. El tema del dragón, digamos, si es algo que significa para vos de algo que canalizaste o si es algo que está ahí para todos disponible. ¿Tenés ganas de contarnos un poquito eso? Te cuento esa donde puedo. El tema del dragón es una cosa que... De los dragones es una cosa que genera mucha... Muchos malos entendidos. Entonces, sí aprovecho para decir que los dragones no tienen nada que ver con los reptilianos. O sea, nada que ver. Yo no trabajo con extraterrestres, bastante tengo con trabajar con los humanos. O sea... Me parece muy soberbio si miras al cielo pensar que somos los únicos seres inteligentes de la galaxia, pero si estamos en el planeta Tierra es porque es donde nos toca estar y además es un privilegio. En este planeta tenemos los cinco sentidos y tenemos la capacidad de hacer un desarrollo mental, emocional y espiritual al mismo tiempo. Mientras disfrutamos del cuerpo. O sea, es un chollo. ¿Que no lo vea la gente desde el sufrimiento? Bueno, pues ya lo verá. Los dragones son seres pero son seres que no existen físicamente en la Tierra. Entonces, el corazón del dragón que es el curso que llevo dando desde pues hace ya muchísimos años, son los códigos de la... Es que decir ascensión es como si estuviéramos en un nivel y tuviéramos que subir a otro y ahí también hay malos entendidos porque es como que estamos esperando que alguien abra la puerta y la puerta está abierta. Entonces, son códigos que están desde que existe la humanidad pero ¿qué pasa? Que implican responsabilizarte de tu vida y la gente no quiere. O sea, a la gente le da mucho miedo porque en el momento que me responsabilizo primero me doy cuenta de que mi vida no es tan mala y segundo se han acabado los culpables. Incluyendo mi vida ya no hay culpables. Hay responsabilidades, hay ley causa-efecto, hay cosas pero no culpables. Entonces, ese curso, claro, es un curso muy intenso porque te das cuenta de que nunca, tu alma nunca te ha abandonado. Que eres tú, desde tu ego quien ha abandonado a tu alma. Entonces, que esa añoranza, esa nostalgia del hogar es porque nos hemos encerrado en un ego muy mal educado y nos hemos desconectado de nuestra realidad, de nuestra realidad trascendente y atálica. Entonces, son códigos tan sencillos como incómodos y son códigos que evidentemente con que viviéramos desde esos códigos, pues esto, esto sería el cielo que realmente es, pero seríamos conscientes de que es el cielo. ¿Eso lo descubriste o digamos un maestro te guió, encontraste un maestro también de camino? No, no. ¿Cómo te encontraste con esos códigos? Yo ya daba cursos y ya trabajaba de cara al público en el tema de la consciencia y me tuvieron pues tres meses canalizándolo. Tres meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Uf, explicar qué es canalizar es como explicarle a un ciego qué es el maestro. Es muy difícil. O sea, yo he tenido que hacer un desarrollo en traducir, pero cuando canalizas no está tu mente, no está tu ego y no está lo que queda bonito y te importa cero, como no está tu ego, te importa cero lo que le pueda aparecer al de enfrente el mensaje que hay. Entonces, no son mensajes en frases, son certezas, son sentires que muchas veces aquí no percibimos pero ¿Es algo que te viene de afuera que lo percibís con tus sentidos, por ejemplo? ¿O es algo que tenés adentro y no sé? Es por el canal, es por el canal de Susuma que llega hasta allá. Entonces, no es aquí, es allí, pero es allí bajando aquí. Entonces, es muy complicado. Es como si no tuviéramos ese velo que, claro. Sí. Es como el código fuente, es como ser neo, pero sin ser neo. ¿Y lo escuchás a través de voces? No, no, yo, bueno, alguna vez he oído voces pero me imagino que a todos nos ha pasado. pero nunca he tenido canalización a través de oír una voz. Es todo en el sentir, en la certeza, en, son como paquetes, son como paquetes de información como USBs que me conectaran en la boca de Dios y baja la información. Y yo te digo, yo creo que todos tenemos esas memorias. Esas memorias son memorias porque se nos han olvidado, ¿vale? Pero que sigue siendo esa realidad. Entonces, todos tenemos en nuestro inconsciente la información de nuestras vidas pasadas, de nuestra, de nuestro contrato de alma, de las heridas que nacemos para sanar, de para qué estamos aquí, del valor que hemos tenido al estar aquí, de que hemos elegido a nuestros padres y de por qué motivo hemos elegido a esos padres. O sea, todos tenemos esa información pero tienes que callar la cabeza a la mente, a la cabeza y la mente y educar al ego porque si no, luego está el ego espiritual que es el más jodido de todos que es el yo ya sé y yo ya soy especial y yo ya y yo y el universo se, el universo se pega unas risas con esos egos. Virginia, desde tu punto de vista porque yo he escuchado varias informaciones o no sé con cosas que te van diciendo pero hay hay personas que afirman que no todos los seres humanos tienen alma por eso les llaman desalmado desde tu desde tu conocimiento o tu experiencia hay desalmados sin alma si y hasta aquí te voy a responder la respuesta es si punto no preguntes más ok claro bien entonces otra de las preguntas era del dragón cuando vos decías que eran códigos de canalización claro uno a veces desde desde la escucha o desde la desinformación piensa que es algo real que a lo mejor pudo haber existido mitológicamente como real en la historia pero no o en el astral o en el etérico tampoco existen los dragones sí, sí, sí existen sí existen pero no no están cerca en nuestra dimensión no no nuestra dimensión es demasiado tensa para ellos wow wow existen igual que existen los ángeles wow y esa energía es la que o sea vos conectas con esa energía y esa energía del dragón es la que te canaliza los códigos o es la energía de los dragones son guardianes de esos códigos entre otras cosas entre otras cosas por ejemplo el dragón del miedo que es uno de los que trabajamos en el corazón del dragón pero claro el dragón del miedo es el que te el que si tú vas desde el ego y desde el miedo pues te acojonas pero es el que te enseña que cómo te mientes cómo tú te creas y te crees un miedo para no tener que sacar el valor y responsabilizarte de tu tesoro entonces desde el miedo es como ay ay qué susto me quedo aquí y ya está entonces claro es una energía es una energía de consciencia pero de consciencia pura que de ahí el fuego el fuego de la consciencia que quema a quien está en el 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 es que es el mal claro claro y aparte estando en este mundo de dualidad muchas veces nos confundimos entre el bien y el mal y lo que parece bueno es malo y que después viste sí ahora desde el mental desde la mente cuestionar el miedo si vas a la raíz tiene que ver con esta esta muerte porque para cuestionar el miedo alguien tiene que morir y y digamos como ese miedo está construido desde la personalidad obedeciendo estas que esta que vos nombras lealtades ciegas ser expulsado del clan porque por obediencia a nosotros a nuestros padres para conservar la supervivencia porque detrás del miedo está el factor supervivencia no no o sea hay un miedo que es el miedo biológico que es el miedo que tiene que ver con el instinto de supervivencia y ese miedo lo vives si aparece pues no sé un tire o no pero yo pero desde desde el subconsciente desde que nos cría suponte una o sea por obediencia y lealtad ciegas si no nos queremos desalimentar de la de la el alimento y la protección de los padres decimos que sí y ahí se construye ¿no? o pasa por otro lado sí pero 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 claro es que el crecer no quiere decir cumplir años crecer quiere decir que tú te vayas responsabilizando que tú vayas gestionando tu poder tus emociones y que te des cuenta de que quien se tiene que nutrir eres tú y si tú no sabes nutrirte todas las relaciones que formes van a ser de dependencia y de desamor entonces en el momento que yo me sé nutrir ya no hay excusa para mantener un miedo por supervivencia del que tú me estás hablando si yo no crezco y yo no aprendo a nutrirme entonces sí y ahí la culpa no son las lealtades ciegas soy yo que soy vaga y cobarde ¿vale? entonces normalmente el miedo el miedo esconde nuestros tesoros detrás de un miedo y un tesoro pero para ir a por el tesoro tienes que ser valiente y para ser valiente tienes que asumir tu responsabilidad y asumir tu poder entonces es más cómodo a mí me parece mucho más incómodo pero para la gente es más cómodo quedarse en el sofá diciendo ¡qué difícil la vida! seguro pero a ver es libre albedrío entonces porque porque algunos podemos empezar a dibujar ese signo de interrogación y de poner y de no aguantar esa incomodidad de decir bueno siempre hay que estar incómodo para estar más elevado ¿no? pero ¿por qué algunos sí y otros no el adormecimiento? si todos estamos con alma y esa alma pulsa ¿por qué entonces? bueno excepto los desalmados ¿no? pero bueno estamos hablando de gente con alma y entonces dentro de esa alma que el alma quiere la verdad que se quiere manifestar que pulsa que nos pide por favor el despertar por mucho por mucho que pulse si tú sigues excusándote y es justo este mes me viene fatal porque no llego para pagar la hipoteca es que justo ahora con lo que le ha pasado a mi padre ¿cómo me voy a ocupar son las excusas que normalmente van unidas a la postergación? y si es cierto que actualmente actualmente desde hace ya años pero además ahora con todo el tema de los ordenadores los móviles y todo esto estamos muy anestesiados muy anestesiados entonces en el momento que siento la incomodidad cojo el móvil y ya se me ha olvidado claro las distracciones ¿no? los juguetes las distracciones que no dan disfrute pero si anestesian wow porque para gozar yo tengo que estar ocupando mi cuerpo esto con un ejemplo del sexo es muy fácil de entender si tú estás haciendo el amor y tú estás pensando en que no has comprado las cebollas y las patatas lo mismo no fluye claro que se ponga las pilas la otra persona pues tú no vas a sentir tú no vas a gozar si estás haciendo el amor y estás emparanoiada con ay si me ve la celulitis o si me ve la cicatriz o ay que lo mismo si me entrego luego me engaña tú no vas a gozar entonces en la vida es lo mismo hasta que no nos rendimos no nos entregamos y no estamos presentes el gozo y el disfrute no es posible entonces todo el mundo de distracciones en el que estamos ahora mismo nos sirven de anestesia y me da igual si es un cigarrillo si es el móvil si es el salir de marcha si es o sea que pase el tiempo para que yo no me dé cuenta de que soy infeliz no date cuenta de que eres infeliz porque solo entonces vas a poder elegir ser feliz si tú no te das cuenta de que estás enfermo no puedes ganar total dijiste algo clavísimo bien clave porque claro es tan engañoso porque a ver uno puede decir no pero yo no creo en este tema de las vacunas y del bicho y de que se yo que es un engaño pero a la hora de estar en una relación íntima de pareja ahí se puede activar el miedo tranquilamente porque como vos decís hay que la celulitis hay que y no estás en la conexión tenés miedo de ser abandonada entonces se puede se filtra por otro lado y uno cree que por no creer en el bicho ya está iluminado y no no sé en medio de lo que está pasando hay gente que es ah como yo soy espiritual a mí el bicho mira a la gente espiritual también podemos coger una gripe y también si tenemos algo que sacar del cuerpo que si no he parado y necesito descansar mi cuerpo me va a parar a través de una enfermedad y hay muchas formas de que mi cuerpo pueda enfermar por muy espiritual que sea yo entonces esto de ponernos el cartelito de los espirituales somos los elegidos y el bicho no nos toca es de una inconsciencia y de una ignorancia soberana entonces y luego claro si esta gente se coge una gripe es como ay la espiritualidad no funciona no lo que no funciona es el problema espiritual que no es lo mismo estoy muy dura esta tarde estoy cañera pero también estoy un poco cansada de tanta sos como un rayo láser viste sin filtro wow porque claro la mente la mente es tan astuta también y la tenemos adentro el enemigo es y creemos que está afuera viste que está adentro entonces esto que decís vos bueno pero me dejaste con algo como dando vuelta de esto del tema del dragón porque yo creo que la clave también está en en que es ser consciente que es ser como nos damos cuenta si tenemos esta mente engañosa para mi es tan sencillo como que cuando de verdad empieces a entrar en la consciencia dejas de juzgar y estás en paz y si estás juzgando te pongo un ejemplo para ser espiritual no hay que comer carne si si ya me estás diciendo eso es que estás juzgándome ya no eres espiritual entonces el ego el ego el ego mal educado es ignorancia y el ego funciona por etiquetas y por identificaciones entonces me da igual si te identificas con tu familia o con los vegetarianos eso no eres tú somos el alma y mi alma entiende que tú estás en un proceso que yo desconozco entonces no es juzgable porque dentro de tu proceso yo no conozco tus heridas ni tus dolores ni tus necesidades para dar tu salto en el camino de retorno al hogar entonces desde ahí no hay enemigos hay niveles por debajo y por encima mía pero los que están por debajo justamente porque conozco esos dolores no los juzgo y los que están por encima mía como los desconozco tampoco los puedo juzgar entonces cuando sales de ese juicio cuando te das cuenta a nivel profundo que lo que piensen los demás da igual y entonces ya no te importa lo que piensan los demás ni vas esperando un feedback ni haces nada por los demás lo haces todo por y para ti porque desde ahí revierte en quien corresponda no en quien tu ego quiere que revierta entonces entras en unos niveles de paz que hay días que te das cuenta de todo lo que te queda y dices madre pero hay serenidad hay serenidad no hay miedo no hay juicio no hay culpa eso es el camino de la consciencia no él me he hecho este curso ahora he aprendido esta técnica me voy a que me canalicen para que me digan que soy una princesa maya súper especial que pobrecita de mí lo que me está tocando en esta vida o para decir me va para la mierda en las relaciones porque tengo mal karma pues si tienes mal karma ponte a sanarlo que para eso has nacido que el mal karma no es un castigo es la oportunidad de que sanes lo que el dolor que has acumulado o la inconsciencia que has acumulado no es un castigo entonces si tenemos malas relaciones o estamos en escasez es porque nuestro foco está está desenfocado y está puesto donde no corresponde y es porque que esto en los en el retiro que hago de las heridas y en el taller del ego a ver ostras es verdad que la humanidad está en general muy dormida que hay padres que son padres padres y madres que han tenido hijos porque tocaba y cuando los tienen entre los brazos no saben que hacer con ellos y lo hacen lo mejor que pueden o lo mejor que saben o como corresponde y ya está y es verdad que la gente llega a mis hablo de mis cursos en general llega de tiene que haber algo más yo sé que esto no es todo y estoy cansado de sufrir vale venga llegas así de herido llegas así de roto y yo soy la primera que ha estado muy rota y dentro de esas fracturas hasta que tú no te das el permiso de ser feliz sin que te dé vergüenza porque me imagino que en Argentina y que en el resto del mundo pasa lo mismo pero si tú con la que está cayendo el mundo ¿cómo estás? muy bien te miran súper raro pero muy bien muy bien de verdad sí pero entonces claro para que para que no me critiques para que no me odies para que no me cuelgues tu mierda tengo que decirte que estoy muy mal mira si tú no quieres si tú no te das el permiso de estar bien yo no me voy a robar el mío claro entonces hasta que no te nos damos ese permiso no no dejamos de esperar que mamá o papá nos digan ay mi niña o mi niño qué bonito eres que te mereces lo mejor no mira es que me merezco lo mejor porque estoy viva porque he tenido el valor de nacer porque he tenido el valor de firmar un contrato para volver a casa y merezco lo mejor si no si yo no me doy ese permiso si yo no entro en esa consciencia no voy a volver a casa voy a ir poniéndome impedimentos y creando un infierno para no ser consciente del paraíso ¿ves? da igual todos estamos rotos todos nacemos rotos y dentro de esa fractura desde la que nacemos nos van echando sal y joder nos duele a todos pero no es responsabilidad de mamá o papá curarme esa herida es mi responsabilidad y mientras yo no la atienda voy a juntarme con parejas que me metan los dedos en esa herida y mientras yo no me haga cargo y siga diciendo es que me haces daño esa herida se va a hacer no solo más grande sino que va a multiplicarse en otras heridas y cuando llegamos al mundo de la consciencia tenemos que empezar a limpiar las heridas que son superficiales pero nuestro ego las ha cargado de importancia en busca de la herida raíz y yo siempre digo que estamos aquí nuestro propósito de alma y de vida nuestra misión de vida es reinstaurar el amor pero es que reinstaurar el amor implica descubrir mi herida raíz y tratarla con ternura para que cicatrice no va a desaparecer pero se puede cerrar y eso solo lo puedo hacer yo y para eso yo tengo que darme el permiso de dejar de vivir en un dolor y en una ignoranza constante de mí es cierto que nadie que no haya pasado por la experiencia puede acompañar o guiar a las personas heridas no sé cómo fue tu caso de experiencia si tuviste un guía una persona lo descubriste como porque a ver yo te escuchaba y la calma y la paz conseguir eso no se consigue comprándola digamos trabajando al contrario uno llega a un punto y decir ¿para qué trabajas? ¿para qué trabajas? ¿para qué agotas tanto tiempo que te vayan para pagar un alquiler e impuesto que se te va la vida? ¿Tres? Entonces digo ¿te quita la calma trabajar y que se te vaya el tiempo? No no esto también claro hay mucha gente que se piensa que meterte en el camino espiritual o el coach y esas cosas que están de moda me vas a decir cuál es mi misión de vida y voy a poder hacerme millonario con esto esto no va de esto entonces a mí mi trabajo no me quita la calma porque mi trabajo me apasiona a ti lo que te apasiona no pero yo llevo más de 15 años trabajando en esto pero antes empecé a trabajar con 15 años mientras me sacaba los estudios entonces he trabajado de todo y en cada trabajo había algo para mí entonces cuando tú vas desde la necesidad de pagar las cuentas tú vas así y lo que hay para ti no te puede entrar pero cuando tú vas de wow tengo la oportunidad de pagar las cuentas y ver qué hay aquí para mí en el momento que hay algo que desacopla y dices ah esto es para mí voy a ver que pues te puede el emocional se te puede mover o se te pueden activar memorias y decir ah si esto se está repitiendo es que de verdad para mí no es contra mí nunca es contra mí desde ahí y luego para mí y es una clave o sea es uno de mis puntos de apoyo fundamental en mi vida cada cosa que yo voy a que tengo que decidir yo digo esto me suma paz o me quita paz si me quita paz digo que no y ya está pero es que esto te puede abrir me da igual me da igual porque yo mañana no sé si voy a estar viva y yo hoy quiero estar en paz entonces no quiero con proyección ni con y honestamente cada vez que pago los impuestos pues tengo que revisarme lo de la paz pero ahí no puedo hacer nada más los impuestos pero es genial el tema de cómo estamos programados digamos darnos cuenta que es una programación la que tenemos ¿no? de que vamos a ser alguien si tenemos tal cosa material ¿no? ¿cómo nos ha...? no, no pero bueno ahí está la maestría de cada ser de de darnos cuenta de que no somos ni lo que tenemos ni el status quo ni y la vida es mucho más sencilla de como nos la hemos montado muchísimo más y y puedes iluminarte viendo una puesta de sol difícilmente te vas a iluminar el día que sacas tu coche nuevo del concesionario ahí puedes estar con una euforia absoluta pero no deja de ser la distracción y la anestesia y un coche nuevo no llena el vacío que tu alma deja en tu corazón cuando tu mente se pone en medio wow aunque aunque si estamos en esa posibilidad dejemos abierta la puerta seamos víctimas bueno de un experimento genético como algunos dicen que somos un experimento genético no quita excusa ni siquiera eso de poner el foco en la trascendencia ¿no? o como se quiera llamar porque el lenguaje lleva también a la confusión la iluminación trascendencia ¿cómo le llamas vos? como quieras la trascendencia me parece bien no hay excusas no no porque me da igual venga vamos a comprar la teoría de que somos un experimento genético vale wow esto es como o sea yo tengo una perra que se llama Ada que es preciosísima y todos los días le digo ¿tú serás consciente de lo afortunada que eres? o sea ¿qué pasa? claro o sea tiene muchísimo amor tiene espacio tiene comida está sana es preciosa ella será consciente de lo afortunada que es y no tiene que preocuparse nada más que de ser feliz ¿qué pasa con nosotros en realidad? entonces ¿qué más da? o sea es que es muy egoico si soy un experimento genético yo no soy Dios si piensas así no, no eres Dios o sea fuego te ha comido y ha quitado la divinidad de ti entonces ¿qué más da? o sea si yo puedo soy un experimento genético y me dejan disfrutar de este maravilloso planeta de este cuerpo de esta consciencia wow wow y no tengo la responsabilidad de estar ocupándome del experimento de si sale bien o si sale mal claro de que si la luna sale o no ¿cómo activás o qué es para vos la voluntad? la voluntad la voluntad yo creo que es algo que no traemos de serie creo que es un don que no traemos de serie ¿ves? como creo que no lo traemos de serie hay personas que tienen más fuerza de voluntad que otra pero por eso por eso me hago ese truco de solo por hoy como la gente ahora que vamos a cambiar de año bueno este año no sé si la gente se apuntará a los gimnasios o no pero la gente que se apunta al gimnasio y paga todo el año y pago todo el año porque así me voy a obligar a ir no hombre no si te dejan pagarlo por días o por semanas págalo por días o por semanas yo solo por hoy porque no no estamos no llevamos bien los grandes pesos entonces la voluntad cuando la hacemos como en paquete de yo nunca más yo a partir de ahora siempre yo voy a dejar de fumar cuidado yo solo por hoy si esto me da paz si hoy me da paz no fumar hoy no voy a fumar entonces la voluntad en pequeña escala la tienes que llevar para mí a la coherencia porque sin coherencia jamás va a haber voluntad y en general la gente es bastante incoherente Virginia pero a ver te lo llevo a un caso extremo de adicción porque hoy para mí por ejemplo que estoy investigando muchísimo la filosofía y sabiduría de los esenios consideran que la alimentación es fundamental para la elevación bueno para un montón de cosas y que si estamos hoy parasitados donde llámese parásito a cualquier fuente de come comida dentro de nuestro intestino o lo que escuchamos lo que vemos o lo que nos entra por nuestra piel como veneno de crema cualquier cosa puede ser un pará entonces nadie está exento desde la alimentación por ejemplo desde lo refinado los dulces las harinas las harinas que vos decís no pero yo no me drogo pero como harina viste que produce adicción y uno es inconsciente de eso ahora vos me decís bueno estate tres días o un día sin comer harina y entonces ahí es la voluntad de decir a la miércoles digamos como que como es hay dos parques si hablamos de adicciones vale la adicción más extendida es la adicción al azúcar y es el mono de la adicción al azúcar es como el mono de la adicción a la cocaína claro personas en ira entonces hay gente que se enfada cuando cuento esto pero es así de sencillo todos somos adictos todos yo a día de hoy no he conocido a una persona que no sea adicta por eso entonces claro como dices tú la adicción al tabaco o al alcohol o a las drogas es muy evidente para mi la adicción más tóxica la más peligrosa es al pensamiento negativo esa es la de verdad la que nos come porque además esa es la que te lleva a mantener otras adicciones entonces dicho esto si yo soy adicta me da igual al tabaco o al azúcar o al arroz integral yo estoy poniendo un parche con esa adicción a un dolor del que yo no estoy siendo capaz de responsabilizarme a mí algo me duele mucho y yo necesito anestesiar ese dolor y eso es una adicción ¿vale? entonces por ejemplo que esto pasa muchísimo la gente que se obliga a dejar de fumar y no lo hace porque sienta que ya no quiere fumar o que no le sienta bien el tabaco sino porque es caro porque está mal visto porque no puede porque son los apestados de la sociedad entonces si yo me obligo a quitarme esa adicción como yo no he tomado conciencia de cuál es el dolor que estaba tapando de forma inmediata me hago adicta a otra cosa lo típico en los fumadores o los esfumadores es que sueltan el tabaco y se cogen al dulce al dulce de golosinas de refinados o sea al dulce al jar entonces lo mismo el tabaco no le estaba haciendo el daño que le hace el dulce imagínate una persona que su punto débil es el bazopáncreas pero tiene unos maravillosos pulmones pues el tabaco le va a hacer menos daño que es el adicto al dulce y esto sucede no porque la persona no tenga voluntad sino porque no es no ha sabido ver cuál es ese dolor o no es su momento de poder sanar ese dolor entonces en la medida en la que yo voy creciendo en sanación yo voy dejando de necesitar que es otra de las cosas de la consciencia el no necesitar genial entonces cuando yo no necesito claro eso te da muchísima libertad las adicciones te quitan libertad y eso te va dando libertad y de repente un día la persona ya no necesita el tabaco pero no es que deje de fumar es que ese florión ya no está y ese apósito se cae es genial claro lo que pasa es que ese camino es largo ese camino es muy largo porque yo lo asociaba con falta de voluntad y no 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 y muchas veces claro si encima yo soy adicta al pensamiento negativo no me quites mi adicción o sea yo quiero seguir haciéndome daño porque es una forma que tengo de llevar claramente al físico el daño que me estoy haciendo mentalmente y emocionalmente entonces déjame con mi daño déjame ser consciente de que me estoy haciendo daño o ser consciente entre comillas entonces el camino de las sanaciones la consciencia es largo es muy largo pero es pero es el único es el único claro es que tienes algo mejor que hacer en la vida que ser feliz y que andar hacia casa hacia ti entonces lo de claro juzgar a la gente su falta de voluntad de dejar de ser adictos es estar diciendo que haces todavía que no te han sanado tus dolores cuidado 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 por eso sobre todo porque todos somos adictos claro es comprender que hay sí claro es comprender que hay detrás ¿no? que por más que uno se obligue no deja de existir ese malestar o esa herida que si no la vemos como decís vos hay que verla para bueno creo que fuiste tan clara tan específica y tan luminosa así que creo que lo que me queda por preguntarte es antes de una reflexión final si en lo personal desde Virginia planes desde vos cuentas pendientes cuentas pendientes algo que todavía vos nos digas esto no lo exploré esto no tengo idea esto tengo que hay muchísimas cosas que no he explorado y me moriré sin explorar muchísimas cosas pero que tengas o próxima para mí es seguir es un paso más y cada instante y cada día y cada rato es un paso más más profundo más profundo es más arriba y más hacia adentro pero no no y hay veces que me surgen me aparecen en el camino cosas investigo o miro digo esto no o ah que interesante me fascina me fascina muchísimo cuando encuentro personas que están llenas que están llenas de ellas y que son auténticas y escucharlas aunque digan lo mismo que yo es como ay alguien más me fascina me fascina lo que hay en tantos libros y me da mucha pereza pues justo lo contrario la gente que está vacía y está en la mente y te cuenta lo que ha leído como si estuviera iluminado da mucha pereza yo he tenido el privilegio de viajar a los lugares donde quería viajar y he tenido y tengo el privilegio de vivir de lo que me apasiona que es un privilegio y es una apuesta que yo hice que me ha costado muchísimos años pero para mí no había otra apuesta que hacer amo me amo me queda todo pero no no te puedo decir esto quería tirarme para caída pues me tiré quería viajar viajé quería estudiar estudié no me quedo a esperar quiero hacer quiero hacer algo está en mi mano que depende de mí y si depende de mí me pongo a ello y luego de verdad la consciencia de que cada paso es el primero y de y yo como mucha gente este año estoy empezando de cero otra vez porque cambia todo el sistema hay que trabajar pues con una pantalla por medio sin el calor humano tengo que cambiar todo el sistema desde los cursos hasta después de 25 años otra vez de cero pues otra vez de cero ya está es lo que hay qué lindo mensaje porque me transmitís esto de no sé si adaptarnos a los cambios pero digamos no engancharnos con lo que no se puede es fluir es fluir con la onda digamos o sí 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 de alguna manera claro si yo estoy bien si este año para mí ha sido el año de la luz y yo estoy encantada y agradecida con este año no es porque a mí no me haya cambiado nada a mí me ha cambiado este año todo bueno todo mentira porque mi pareja sigue siendo la misma pero no sabemos hasta cuándo porque hay que vivir en el presente de momento hoy es la misma un divino un divino claro entonces me ha cambiado todo pero es como dices tú ves lo que viene y tienes es que tienes básicamente tres opciones una intentar frenar la ola y y ponerse de uñas y desde el miedo e intentar controlar como que haces y que te ahogue la ola y la tercera es no sé surf pero mira aquí tengo una tabla yo voy a empezarlo claro es una cuestión de actitud sí y es una cuestión de actitud en la que no cabe el miedo me pueden pasar cosas malas pues claro me han pasado muchas cosas malas pero no voy a estar pensando en que me puede pasar algo malo voy a ver qué hay hoy ya está si tengo ganas de contactarte para la tribu contanos un poquito así como para resumir los cursos para distintas opciones que tenemos como para hacer contigo pues gracias al bicho estoy trabajando online lo que pasa lo que pasa es que los cursos online están requete llenos entonces hay básicamente tres opciones bien una es el retiro que lo haremos a finales de mayo en España que es un retiro de una semana para trabajar la sanación de las heridas de cada uno que es precioso tenemos tenemos los cursos enlatados los que compras y que los ves tú en tu casa cuando tú quieras a tu ritmo las veces que tú quieras y que necesites porque me pongo intensa también los cursos entonces lo mismo el cerebro se ensoquea entonces puedes darle al rebobinado y te lo vuelves a poner claro y ese curso por ejemplo esos cursos de qué son para qué este es uno de abundancia y otros comentábamos al principio de cómo trabajar tu mente para salir del miedo y bueno ahí también hay unas meditaciones pero los cursos son esos dos y luego están los que estoy haciendo de forma por zoom pero esos están llenísimos entonces para el año que viene veremos qué hago o sea como te digo voy ahora hay esto y hay otro entonces y bueno poniendo mi nombre en google sale mi página web y sale el canal y sale todo es virginia blanes punto com punto com ahí está todo ahí está todo en tu web virginia blanes con de larga virginia con de corta qué maravilloso ser de luz por favor gracias a las posibilidades del universo no sé al la energía divina que que este presente lo hayas podido compartir y convidar tu sabiduría tu experiencia tu tu presencia virginia de tu corazón un placer otra palabra más que alegría gracias y bueno ya nos contactaremos contigo para seguir aprendiendo y trasfunder y algo más que tengas ganas de cerrar este encuentro pues 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 me aprovecho para decirle a la gente que de verdad que se dejen de 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 enrocarse en posiciones que lo único que hacen es mantener verdas internas y por lo tanto externas y no es momento de ojalá el 2021 fuera el año en que la humanidad dejara de excusarse dejara de gustar culpables y por lo tanto se acabara con la lucha con la confrontación y con los bandos ojalá espectacular no me cortes que te saludo en privado Virginia hermosa gracias 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 de todo corazón nos vemos en el próximo encuentro luminoso chau 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 chau